Muy buenas melancicos, bienvenidos a otro vídeo para mi canal Hoy volvemos con el preguntas y respuestas, que ya hacía mucho tiempo que no había otro Y se me van acumulando las preguntas Hace como 4 meses del último, así que espero... Voy a intentar, aunque siempre lo digo y luego no lo puedo cumplir Hacerlos más a menudo, ¿vale? Para que no se vayan juntando eventos y cosas raras en las preguntas Recordad que os dije que si me queríais hacer una pregunta que saliera en el siguiente vídeo Que tenéis que haberme puesto en los comentarios Hashtag Preguntamerez y luego dejad vuestra pregunta a continuación Y vayamos ya por las preguntas ¿Crees que va a haber un punto donde ya no se crearán nuevos pasos y solo haya pasos reciclados en Just Dance? Creo que no, creo... O sea, pasos reciclados siempre van a haber porque es imposible Si os vais a competiciones de baile, cosas así, vais a ver que hay muchos pasos que ya os conocéis Porque son como habituales dentro de coreografías o en estilos de baile y demás Siempre va a haber pasos que nos suenen o que no nos parezcan novedosos porque ya los conocemos Creo que eso es totalmente normal La novedad reside en cómo utilizas esos pasos o diferentes pasos para crear una coreografía en general Así que en ese aspecto yo creo que no, que Just Dance siempre nos va a sorprender con nuevas coreografías Aunque sea inevitable que muchas coreografías nos recuerden a otras canciones Pero es que eso pasa tanto en Just Dance como en el mundo de baile, en los videoclips Siempre hay cosas que decimos Ah, esto me recuerda a tal cantante o esto me recuerda a esa canción súper famosa de tal época O sea, eso siempre va a ocurrir No solamente con Just Dance, es que ocurre con todo, absolutamente con todo Si tuvieras la elección de poner una canción que no está de Lady Gaga, Ariana Grande, Katy Perry o Selena Gomez y Rihanna ¿Cuál pondrías? ¿Por qué me pedís estas cosas? Que luego me toca investigar y no tengo tiempo De Lady Gaga quiero Telephone O sea, yo creo que esa canción podría quedar súper genial Y encima que fuera de dos bailarinas ¿Sabes? Porque si mal no recuerdo la cantaba junto con Beyoncé O sea que podría estar muy 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 guay Telephone en Just Dance De Ariana Grande, yo creo que no soy la única que le gustaría que estuviera Focus en Just Dance Sería muy genial Esa canción me dio muy fuerte en su día Así que Focus estaría muy muy guay De Katy Perry, aunque parezca increíble Me gustaría una canción lenta de ella Si mal no recuerdo Lo voy a pronunciar mal porque no voy a pronunciar mal Pero la canción se llama Unconditionally Algo así Es una canción súper lenta porque es una balada Pero creo que podría quedar una canción Una coreografía súper chula de esa canción en concreto Sobre todo en pareja O sea, una coreografía de dos en pareja quedaría súper bonito Vale, de lo que he visto creo que me quedo con la canción de Selena Gomez La de Slow Down Slow Down Es serio, mi inglés es Pero no, no, no os preocupéis Creo que me entendéis, ¿no? Creo que esa canción tiene un muy buen ritmo Y creo que podría quedar muy guay en Just Dance Y con el Rihanna voy a decir que la canción Aunque ya tiene mucho tiempo La de Don't Stop The Music Podría estar muy muy guay La verdad es que de las últimas canciones de Rihanna Me he perdido bastante Pero creo que esa canción no está en el Just Dance Y también podría quedar muy guay Siguiente pregunta ¿Se te ocurre alguna idea para un nuevo modo de juego original en Just Dance? La verdad, a ver Uno de los modos que tuvo Just Dance Que a mí me gustó bastante Que parece ser que a otras personas no les gustó nada Era el tema de los videoclips, ¿vale? En plan, tú te bailas Entrabas a este modo Te ponía una canción Tú bailabas Y luego cuando terminaba Te hacía un montaje, ¿no? De un videoclip con cosas de Just Dance Y demás A mí os juro que a mí me moló muchísimo Pero bueno, parece ser que no tuvo mucho tiro Pues me gustaría a lo mejor algún modo De poder montar tu propio videoclip Es decir, bailarte igualmente que el Kinect O cualquier cámara te esté grabando Pero que luego al finalizar el vídeo Te dé las opciones de hacer los montajes Porque había algunas veces que en ese videoclip Los fragmentos que escogía A lo mejor no salías muy bien O se te veía burroso y demás Y quedaba un poco chapuzas en algunas ocasiones Entonces estaría guay que te diera la opción De elegir A ver, en este fragmento Puedes escoger esto, esto, esto Y a lo mejor eso podría quedar muy guay Aunque no es del todo original ¿Just Dance 2019 será el último juego de la saga? No ¿Qué película es tu favorita? Jurassic Park Mi película es favorita ¿Cuál es la coreo de Just Dance que más se te ha complicado? Aplausos, coreografía oficial Con eso te lo digo todo, nene ¿Para cuándo el vídeo de la bicicleta? Desde hace siglos que se ha anotado ¿Cuál ha sido el juego al que más te has enganchado aparte de Just Dance? El juego que más me ha enganchado ha sido The Movies O sea, creo que ya he hablado más de una vez de ese juego En un preguntas y respuestas O en algún directo Pero es tipo Sims pero en un estudio de cine Y mola muchísimo Mola mucho Demasiado ¿Te gustaría que al fin agregaran a Rihanna a Loom Limited? Estaría bien La verdad, estaría bien ¿Hace cuánto tiempo estás de pareja? ¿Y a qué edad diste tu primer beso? Este, en noviembre de este año Hacemos 7 años de pareja Y mi primer beso ¿Cuándo fue mi primer beso? Pues no sé, tendría que 5 o 6 años Cuando estaba en primero En primero de primaria O sea, pero en plan No porque me gustase esa chica en concreto Sino porque estábamos jugando a las mamás y a los papás Y como los mamás y los papás se dan besos Pues me di un beso con el que hacía de papá ¿Cuál es el cuarteto femenino que más te gusta de todos los juegos de Just Dance? Creo que me voy a quedar con Slumber Party Porque me gusta mucho ese rollo sensual, así, exótico Club nocturno, asiático, no sé Me gusta Hay muchos cuartetos de Just Dance femeninos que me encantan Pero creo que de momento me voy a quedar con ese Si te llaman para ayudar a hacer el Just Dance 2019 Como para hacer fondos, ayudas de vestuario Pues iría corriendo O sea, así te lo digo Yo iba a decir Mera, te necesitamos Yo, ¿cuánto me pagas? Eh, ¿cuánto me pagas? Pues, eh, más de mil euros Voy Es que tampoco voy a hacerlo gratis, vale O sea Sobre cuándo voy a hacer una reunión de fans Eso me lo salto porque ya lo he dicho Pero si pudieses ser coreógrafa de una canción ¿Qué canción sería? La canción sería Som y yo hola Creo que se dice así De Kodakumi Coreografía de tres Eso ¿Cuál es el hola youtuber que te cae mal? Eh, a ver De chico O sea, vamos a decir dos géneros, vale Eh, de chico O sea, que peor me cae por su forma de expresarse Y tal Es Dalas No es ninguna novedad Y ninguna sorpresa Creo que le pasa a mucha gente Y en cuanto a mujeres O sea, realmente en cuanto a chicas No hay gente así que me caiga muy mal Pero estoy empezando a coger un poquito de manía a Windy Geek Y todo por las polémicas que han surgido con ella No me gustan que los youtubers se metan en polémicas Es como Si tienes un problema con alguien Creo que deberías de hablar con esa persona directamente Y no difundirlo por internet Porque lo que provocas de esa manera Es que la gente que te siga O que te tiene cierto aprecio Le coja manía a esa persona Sin que le hayan hecho nada a ellos Y me parece un poquito injusto Yo creo que los problemas que tienen las personas Deberían solucionarlo entre ellos en privado ¿Qué te gusta de mi país, México? ¿Y qué no te agrada de España? A ver, en México nunca he estado Nunca, 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 nunca Pero sí lo he tenido que estudiar Porque yo en su día cuando estudié historia del arte Estudié arte de todo el mundo Y lo que tendría muchas ganas de conocer en México Aparte de las famosas pirámides Que tenéis allí Que tiene que ser eso Verlo en persona una maravilla Son los cenotes Los cenotes Con toda esa ideología Y historia que tienen detrás Es algo que me llama muchísimo la atención Aparte de Una cosa que sí conozco de México Y que me encanta es la comida ¿Vale? O sea, la comida Si ya aquí en España está buena No me quiero ni imaginar Cómo tiene que estar allí Probarla directamente en México Tiene que estar ¿Qué no te agrada de España? Que la gente de España Que dice que le gusta vivir en España O que se siente identificado con ser español La gente le llama fascista Que no sé qué tendrá que ver una cosa con la otra ¿Sabes? Pero eso no me gusta una mierda No me gusta No me gusta Si Ubisoft te pidiera hacer un modo para el Just Dance ¿Cómo lo harías? Un modo historia Un modo historia en Just Dance Porque no se había ocurrido antes Un modo historia en Just Dance Podría estar muy, muy guay Y es algo que no se había hecho nunca Que yo recuerdo Un modo historia para el juego ¿Cuál es la canción que más te cansa bailar? Isidora Isidora Na 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 ¿Qué opinas de Just Dance Live? Voy a responder desde el punto de vista del show ¿Vale? Pues que espero que hagan Algo parecido O que lo lleven a todas partes del mundo Porque solamente lo han hecho en Estados Unidos Y la verdad es que yo me he quedado con ganas De que evolucionen tanto en Europa Como en el resto del mundo Para que los demás fans de Just Dance También tuviéramos la oportunidad de ir ¿Si pudieras pintarte el pelo de un color? Pues me gustaría azul Un azul fuerte O sea, sí, azul oscuro Me encantaría, pero ¿Qué harías en tu canal si se cancelara Just Dance? Bueno, ahora sigue jugando a los demás juegos Tendría más tiempo Por jugar a esos otros juegos que juego Y que no subo al canal Como puede ser Das Central O otros juegos de baile O otros juegos como los Legos Que les podría dedicar más tiempo Es decir, pues Dedicaría más tiempo a otros juegos Que también me gustan mucho Y que por desgracia No puedo jugar tanto a ellos Como me gustaría Aparte de Just Dance ¿Qué otros géneros de videojuegos te gustan? Ya he respondido como mil veces A esta pregunta Pero bueno Los Survivor Horror me encantan Los RPG me encantan Los videojuegos de rol online También me encantan Los de aventuras Tipo Uncharted, Tomb Raider Me encantan O sea, hay muy pocos juegos Que no me gusten Por lo general Los que no me suelen gustar Son los de estrategia Los shooters Dependiendo del juego Y los de deportes Son los juegos que no me suelen gustar ¿Cómo crees que ha estado Just Dance Now En este transcurso? ¿Ha mejorado o ha empeorado? Creo Que ha empeorado un poco Es decir Antes Tú podías coger Bailar Recaudar dinero Y con ese dinero Comprar una canción Y esa canción Ya la tenías desbloqueada Por siempre Ahora no Ahora simplemente El dinero que gastas Es como que Si lo hubieras alquilado Puedes jugarla Ese momento Pero si quieres volver A jugar a esa canción Tienes que volver a pagar dinero Así que creo que en ese aspecto Ha Ha decaído bastante Pero bueno Por lo demás Creo que sigue funcionando Más o menos igual Quitando ese detalle O lo demás Y ya está igual Así que yo diría Que ha empeorado un poco Pero ya ¿Cuál es tu canción favorita De Just Dance 4? Run the song ¿Te gustaría hacer Una colaboración con Rido? Estaría super guay Pero mi problema De que yo no puedo hacer Una colaboración con Rido Es que yo no dispongo de croma Ha habido varias personas Que me han escrito Para hacer colaboración con ellos En ese sentido Para hacer un fanmade Pero es que yo no dispongo De croma Ni dispongo de croma Ni sitio donde colocar el croma ¿Cuáles son tus series favoritas De televisión? Series Así que me gusta mucho Supernatural O sobrenatural Aunque últimamente La he dejado de seguir Un poco Por como ha ido Continuando la serie No sé No me ha terminado De enganchado últimamente mucho Stranger Things Me gusta también bastante Juego de Tronos Obviamente Expediente X También me gusta mucho Aunque ya también Hace mucho tiempo Que no hay nada nuevo O sea Quitando la temporada Esa nueva que sacaron O sea Pero me gusta más La serie clásica Que no los capítulos nuevos Y evidentemente Así de series de animación Pues South Park Y Futurama Aunque evidentemente De los Simpsons Padre de Familia Y todo eso me encanta Pero sobre todo Tengo que destacar South Park Y Futurama Son de animación Lo que más me gusta ¿Serías capaz de imaginarte Una coreografía de Just Dance Con la intro de Juego de Tronos? Pues no mucho La verdad No, no, no Y tampoco quiero Que haya algo así En Just Dance No No ¿Te gustaría que hubiera Una versión de Just Dance Aparte de J-Pop Y K-Pop? Vale No sé si te refieres A que hubiera Un juego entero De Just Dance De K-Pop Y de J-Pop O sea solamente Con canciones japonesas Otra de canciones coreanas No sé si te refieres A eso mismo Pero a lo mejor Un Just Dance De anime Con canciones de anime Cosas así La verdad es que no Me gusta mucho más Que sea Un único juego Con mucha variedad De cosas A que no sea Algo exclusivo T Porque Recuerdo que En ese tipo de juegos Estaba como por ejemplo En Michael Jackson Michael Jackson The Experience O Ava The Experience Y me gusta mucho más Mezclado con Con Just Dance Que no por separado No sé Prefiero La variedad Si te dieran Una vestimenta De Just Dance Para que te lo pongas ¿Cuál sería? Me quedaría con La vestimenta De Linon Es que me gusta Esa ropa En plan No sé si decir De Wollywood O del Dancer Del Vientre O qué es exactamente Pero ese tipo De ropa Me encanta Y ese diseño En concreto Está genial Así que a lo mejor Me quedo con la de Linon Alternativa El rojito Está súper guay ¿Qué opinas de la máquina De regalos De Just Dance 2018? ¿Cómo fue tu primera impresión? No estuvo nada mal Lo que sí ayudó mucho Esa máquina Fue que tú no desbloquearas El juego De manera muy inmediata Sino que te costara Un poquito Desbloquear Las cosas del juego Por lo tanto En ese aspecto Me gustó mucho Pero Me hubiera gustado Que fuera algo Como un poquito Más de lógica Es decir Primero Las canciones Algunas en concreto Yo por ejemplo La de Al Yugo Taddu Fue La última canción Que desbloqueé Y aparte Que fue la última bola De mi máquina De regalos De Just Dance Fue la última bola En desbloquear Y fue esa canción O sea Tardé muchísimo En desbloquear Todas las canciones Por culpa de eso Pero luego Por ejemplo El tema de las pegatinas No le terminé De coger el gusto Porque era Vale He desbloqueado las pegatinas Pero no puede hacer Absolutamente Nada con ellas Me hubiese gustado Que el tema De los regalitos De las pegatinas Las imágenes y tal Se hubiera podido Interactuar con ellas En plan de ponerlo Que te ayudara A cambiar el diseño Del menú De Just Dance O que cambiara Tu avatar O que se pudiera Agregar ciertas cosas No sé Algo así Ya que te lo regalan Y ya que lo desbloqueas Que al menos tuviera Una utilidad Que no fuera simplemente El objeto en sí Sino que se pudiera utilizar En el propio juego ¿Qué bailes te gustaría Que pongan en el Just Dance 2019? Siempre os digo Que no sé Que responder a esa pregunta Y lo digo totalmente En serio No sé Que responder Ya está Siguiente pregunta ¿Has jugado ¿Has jugado a Michael Jackson De Experience? En tu opinión ¿Tendrían que ponerlo En el Just Dance Unlimited? Sí he jugado Sí he jugado He jugado a Michael Jackson De Experience De hecho El de la Xbox Lo tengo También he jugado Al de la Wii Y tengo que decir Que me gusta mucho más La versión de Wii Que de Xbox Y me gustaría mucho Que lo metieran En el Unlimited Exactamente como han hecho Con las canciones De Abba De hecho Espero que algún día Las pongan Porque las coreografías Y los bailes Que habían De Michael Jackson De Experience En Wii Eran mil veces Mucho mejor Que la que habían En Xbox 360 ¿Qué opinas De las canciones Consideradas memes Que están en el Just Dance? A mí Sinceramente Me encantan Porque Si me dijeras Que fueran canciones Que no gustasen Pero por ejemplo Con la canción De What's the Fox 6 Creo que pegó un pelotazo Y todo el mundo Le cantaba esa canción O la de Never O la de Never gonna give you up O sea Sí son canciones memes Pero son canciones Que cuando las escuchas Te entran muy buen rollito En el cuerpo Entonces No me parece mal Que tengan una coreografía guay Y que estén en el Just Dance Al contrario Mie Mie Más de uno Yo creo que lo han bailado A Drede Simplemente por eso Por el buen rollo Que le transmite ¿Qué vestuario Del Just Dance 1 Es tu favorito? Pues me quedo Con nueva vestimenta De Womanizer De Brim Spice ¿Qué canción De serie O peli animada Que no fuera de Disney Quieres que esté En el Just Dance? Pues a lo mejor Podría estar bien Alguna de las canciones De Anastasia Podría estar chulo Porque las canciones La banda sonando Está muy guay Así que podría estar genial ¿Cuáles son todas Tus alternativas favoritas De cada juego De Just Dance? Otra vez A repasar los juegos Vamos a decir Que del Just Dance 2018 La de Despacito Me gusta mucho En cuanto a del 2017 Es muy complicado Porque hay muchas Que me gustan Pero creo que me voy A quedar con la de What is Love Porque Me recuerda muchísimo A cuando yo hacía El gamba Con mis amigos Con el vídeo original Bueno no el videoclip original De What is Love Sino el meme Que se hizo a raíz De Jim Carrey Con otros Con otros cómicos Allí en Estados Unidos Con el meme Del coche Me daba muy buen rollo Así que voy a decir What is Love Aunque la de Cheap Thrills O la de Caipa The Ocean También me gustan mucho En el Just Dance 2016 Me voy a quedarme Con la canción De Want to Want Me Del Just Dance 2015 Voy a decir La de Papa Utai Porque la verdad Es que No sé Me mola Me mola el rollo Que tiene esa coreografía De Just Dance 2014 Me voy a quedarme Con la canción De Blue Red Lines Alternativa O sea Es que pasa lo mismo Tiene muy buen rollo Esa canción Y de Just Dance 4 Creo que es obvio Que voy a elegir La de Run The Show Es que me mola mucho Esa canción ¿Estarías dispuesta A prenderte por tu cuenta Una canción de bailarines Top Pros Y bailarla Delante de un público? De hecho Yo ya en su día A ver No es lo mismo Que decir Pro ¿Vale? Pero cuando Era más jovencita Iba a los salones del manga Me aprendía canciones Y coreografías De grupos japoneses Y las bailaba Delante de la gente Así que Sí O sea Sí Sí que lo haría Estaría dispuesta a hacerlo Sí Sin ningún problema ¿Cómo conociste Kodakumi Y cómo te empezó a gustar? Pues a Kodakumi La conocí En el 2003 A consecuencia De que En un videojuego Que salió de Square Enix Que se llamaba Final Fantasy X-2 Ella Participó con dos canciones En ese videojuego Aparte De la versión de Japón El personaje de Len Creo que se llamaba así Len Lo doblaba ella Ella doblaba ese personaje Entonces Las canciones del principio De Rally Motion Y la canción que sale A la mitad de Mil no Kotoba Las cantaba Kodakumi Bueno Las cantaba Kodakumi En la versión de Japón Porque luego Hizo las versiones en inglés Para el doblaje De Estados Unidos Pero como no pronunciaba Muy bien inglés O los americanos No quedaron contentos Con su pronunciación en inglés La sustituyeron Por otra cantante Yo aquí en Europa Se trajo la versión De Estados Unidos Pero como esas canciones Me gustaron Las busqué por internet Vi que había una versión En japonés Escuché la versión en japonés Había videoclip Vi los videoclips Me gustó Y a raíz de ahí Fui investigando Que otros videoclips Y canciones tenía Esa cantante Y me terminó gustando Y desde entonces He seguido escuchando Esa A Kodakumi ¿Por qué nos dices A todos tus suscriptores Meloncicos? Básicamente Mi nombre es Mered En élfico Vale, sí En élfico Significa así Como festividad Vale, como Las fiestas de un pueblo O las fiestas de De verano O algo así Vale, eso Significa fiesta Entonces yo quería Que el nombre de los suscriptores También estuviera relacionado Con alguna palabra en élfico Y me acordé Que en la película Del señor de los anillos Hay una escena Donde Gandalf lee Que pone Di amigo en élfico Y entra Y amigo en élfico Se dice Melon Entonces yo Lo puse en plan Diminutivo Pero de castellano Vale, porque el diminutivo En élfico Dudo que sea Como yo lo digo Y dije Bueno, pues Si amigo en élfico Se dice Melon Pues yo voy a decir Meloncicos En plan Como amiguitos ¿No? Y nada Me gustó la idea Y así se quedó Meloncicos Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que no haya quedado Demasiado largo Por vuestro gusto Porque si no Voy a intentar Recortarlo Lo máximo posible Para que no se os haga aburrido ¿Vale? Y ya sabéis Si queréis que vuestras Preguntas aparezcan En el siguiente vídeo Tenéis que poner En la caja de comentarios Hashtag Hashtag Preguntamerez Y a continuación Dejar vuestra pregunta Si me dejáis una pregunta Sin el hashtag Directamente os respondo En la caja de comentarios Y ya está ¿Vale? Digo para no acumular Cosas Digo porque a lo mejor Hay mucha gente Que quiere hacer una pregunta En concreto Que la responda ahí Y ya está Todas las que no tenga el hashtag Lo respondo en el momento Y los hashtags Los responderé En el vídeo siguiente ¿De acuerdo? Bueno Espero que os haya gustado mucho Si es así Darle un like Compartidlo por todas Vuestras redes sociales O a gente que creáis Que le puede gustar Y nos vemos En los siguientes vídeos ¡Chao!